La temporada de verano Bien, bien, por suerte Bueno, tal vez no conozcamos todas las propuestas que hay Pero si uno ingresa, por ejemplo, en la página de la Intendencia de Montevideo Ahí se ve que hay muchísima actividad para realizar, para hacer propuestas diversas además Obviamente hay un foco, un eje central que tenemos ya por tradición en enero y sobre todo en febrero Que es el carnaval, obviamente Pero hay muchas más cosas Si tuviera que destacar alguna de las principales actividades que... O por lo menos donde está poniendo foco la dirección en este verano, ¿qué dirías? Bueno, por supuesto que nosotros tenemos dentro del Departamento de Cultura La Gerencia de Eventos Que es quien organiza las grandes fiestas populares Y trabaja en articulación con la gente que genera todos estos movimientos Y con la ciudadanía Por lo tanto tenemos toda una zona que tiene que ver con carnaval Y que se extiende hasta Criolla Porque de alguna manera llegamos hasta allí Donde hay una cantidad de actividades Que también a veces se tiende a pensar en carnaval solamente en el concurso oficial Y en realidad tenemos desfiles, corsos barriales Muchísimos corsos barriales Escenarios populares Es decir, que hay una actividad en el Departamento de Montevideo Muy rica y descentralizada Que también me parece importante En paralelo también en los barrios de Montevideo Tenemos y en todos los rincones Tenemos actividades de verano del Proyecto Esquinas de la Cultura Donde hay talleres de capoeira O sea que cada... Hay familias que pueden consultar en el municipio Y les van a dar las referencias de centros culturales O en su zonal Quiere decir que mantenemos una actividad en el territorio permanente Gratuita para toda la gente Y por otro lado están los turistas Que llegan a nuestra ciudad Y nosotros tenemos la obligación Para aquellos montevideanos y montevideanas Que no salen de licencia porque no pueden Y para todos los turistas Son muchos Son muchísimos Uno mira circular matrículas en la capital en estos días Y hay muchas chapas argentinas Muchas chapas brasileñas Hay chilenos también Chilenos también, sí Entonces nosotros tenemos museos con actividades Nuestro Teatro Solís con sus visitas guiadas tradicionales Que tienden a hacer visitas para extranjeros Con actividades artísticas durante la visita El Museo de las Migraciones que queda en Ciudad Vieja Que también hace actividades Tenemos además una... Que a mí me parece que esa es otra cosa que a veces nos cuesta Los museos suelen ser lugares muy frescos Muy agradables para visitar en verano Algunos de nuestros museos también cierran Se toman licencia los funcionarios Pero por ejemplo en febrero ya vamos a arrancar Con un ciclo que tuvo muchísimo éxito en el Jardín Botánico Que fue el cine en el Botánico Con entrada gratuita Cine Nacional en el Jardín Botánico Y en febrero volvemos otra vez Para que la gente vaya con su sillita al atardecer Una buena opción Está bueno Con un mate sillita de mirar una película en el Jardín Botánico Y llevamos casi 5.000 personas al cine en el Botánico En Cultura en Primavera Hablábamos de Carnaval que es uno de los grandes focos Obviamente en esta época Estamos en pleno Carnaval de las Promesas por ejemplo Comenzó a fines de diciembre y se desarrolla hasta mediados Hasta el 14 de enero Carnaval de las Promesas Tanto en Carnaval de las Promesas como en Reinas de Carnaval Nosotros ya planteamos un muy buen trabajo en conjunto Con vecinos y vecinas y con las organizaciones En Carnaval de las Promesas que pueden ir al teatro de verano A verlo todas las noches hasta el 14 de enero Apostamos a esa usina de actividad social Que son los grupos de Carnaval de las Promesas No solamente pensando como una especie de fábrica De componentes para el Carnaval mayor Sino un poco en el mismo espíritu que la movida joven Decir bueno, el Carnaval como un espacio de encuentro Para los chicos, para las niñas y niños Para las madres y padres que se reúnen Que cosen ropa Es decir, el Carnaval de las Promesas es algo que a veces tendemos a ignorar Pero que tiene un potencial de trabajo social enorme Y también tenemos el tema de la elección de las reinas Exacto Que vino con una polémica adosada en cuanto a lo inclusivo Exacto Que se ha determinado Ya está superada esa etapa de... Sí, totalmente Están ahora todas las participantes en el proceso de trabajo Hacia la elección final Que va a ser el 14 de enero en el Teatro de Verano Perdón, el 18 de enero en el Teatro de Verano Que va a ser transmitida por primera vez por TV Ciudad Con conductoras divinas como Noelia Campo Y otra cantidad de comunicadores y comunicadoras Va a estar Julieta Raga cantando en vivo Y además tiene tres directoras Jimena Márquez, Paula Villalba y Carolina Besugielski Que están haciendo un trabajo de talleres Se están haciendo talleres de género Talleres de diversidad sexual Tenemos una participante sorda del B, del municipio B Que Dana, que es una luchadora Y que está allí con sus dos intérpretes trabajando Que ama el candombe Que sale en una comparsa Porque a veces hay mitos, ¿no? Sobre ciertas discapacidades Como que, no, nosotros tenemos que incluir Y ella está feliz de participar Yo creo que chicos sordos que tocan Exactamente Porque ahí está un tema de vibración O sea que ella está feliz y disfrutando Tenemos dos mujeres, dos chicas trans Que están participando Todas están trabajando juntas Fue fuerte la polémica Usted no puede negarlo No, claro que fue fuerte Porque estos temas Tienen que ver con cambios culturales Si bien en el carnaval No estaban excluidas O en la reacción de reinas Pero al decirlo Al ponerlo en palabras Tú le decís a la gente Lo dice Dana en una entrevista La joven con discapacidad auditiva Dice Yo me presenté por el cambio de reglamento Me presenté porque me habilitaron públicamente Y estoy feliz Y entonces eso me parece Que es lo que nos tiene que hacer pensar ¿Qué fecha va a ser el desfile de carnaval? El desfile de carnaval es el 31 Creo que estoy Si me tengo que fijar Porque son tantos desfiles 4 y 5 de febrero llamadas Y estamos trabajando Eso también es una buena noticia Para el desfile de carnaval La apertura de carnaval Y para llamadas Estamos trabajando Con el departamento De acondicionamiento urbano Con espacios públicos Con la UTAP Para mejorar la iluminación De las calles Para mejorar también Para que la llegada A los desfiles Sea más amable Estamos tratando también De trabajar el tema Seguridad en los desfiles No solo seguridad de la gente Sino de las propias sillas De la cantidad de gente Que entra en un desfile Para poder Permitirle a montevidanos Y montevidanas Que disfruten su fiesta en paz Que es un poco Y quería aprovechar Para decir algo Tiene que ver también Con el cambio cultural Con un cambio de actitud Que tenemos que tener Todos y todas O sea Cada uno de nosotros En nuestra casa En nuestro barrio En nuestra En nuestra manzana Somos los que generamos Ciertos comportamientos Que son los que colaboran Para que la fiesta Sea buena y en paz Supongo que las entradas Se pondrán a la venta En poco tiempo Para el carnaval Exactamente Y ya están las fechas Para el concurso oficial Ya están las fechas De los conjuntos Que se van a presentar Estamos en trabajo Permanente y coordinado Entre gerencia de eventos Daecpu Audeca Las organizaciones De los escenarios populares Que además quiero decir algo Con los escenarios populares A veces no se conoce Los escenarios populares Son escenarios Que cumple Otra vez Lo generan Vecinos y vecinas De los barrios La entrada solamente Cuesta 50 pesos Son financiados Por un fondo De la intendencia No menor Para ellos Y ellos Con lo que recaudan En carnaval Son generadores Dinamizadores De la zona Del barrio Exactamente Que este año Hicimos una mesa De seguridad Con el ministerio Interior Ministerio de Defensa Y Daecpu Y la intendencia Para que la seguridad Este Trabajada Con policía comunitaria Para que Todo el mundo Sea incluido En estos escenarios populares Y con lo que Los vecinos y vecinas Recaudan Que trabajan honorarios En la organización Del escenario popular Recaudan Hacen trabajo social Todo el año O sea que Si están Los que están mirando Están en un barrio Y saben que en su zona Hay un escenario popular Vale la pena Que lo apoyen Y vale la pena También que apoyen Todas estas iniciativas Que son construidas Por vecinas y vecinos Directora Yo te voy cerrando La entrevista Pero yo no puedo Obviar un tema Porque Los actores Se han manifestado En su momento Fuerte En cuanto al recorte Del fortalecimiento Al fondo de las artes Particularmente A mi me llamó la atención Las críticas Por ejemplo Durante la premiación De los Florencios Las críticas Sobre las cuales Usted fue objeto ¿Cómo está la relación? ¿Se pudo mejorar En algo A nivel presupuestal? ¿El vínculo Continúa un poco deteriorado? ¿Ha mejorado? ¿Ha tenido algún diálogo? A ver Cuando nosotros Con el intendente Y todo el gabinete Estudiamos Analizamos La situación Económico-financiera De la intendencia Se tomaron decisiones Por igual Para todos los departamentos De ciertos recortes De presupuesto Esos recortes De presupuesto Lo que buscan No es afectar La actividad Sino Es generar Un balance Económico-financiero En la intendencia Que nos permita En un año En dos años Ir mejorando Los aportes Para cada sector La intendencia De Montevideo Viene realizando Un aporte A la cultura Independiente De la ciudad Importantísimo El departamento De cultura Tiene la tarjeta De Montevideo Libre Que atiende A 15.000 Estudiantes De secundaria Que sigue En funcionamiento Que van a tener Dos por uno En el velódromo En este carnaval Nosotros seguimos Aportando dinero Para que ese programa Este funcionando Y crezca En el caso Del presupuesto Con el ajuste Uno tiene que analizar Todo lo que tiene Nosotros tenemos 36 lugares de cultura Que van a quedar Todos abiertos Bibliotecas Museos Teatros Que tienen Los cuerpos estables La banda Que va a hacer Conciertos en la calle En verano La orquesta La comedia nacional Las escuelas Todo eso queda abierto Y funcionando Pero cuando Tú tenés Menos dinero Tenés que Rediseñar Tu presupuesto Y cómo lo organizás Eso hace que Estos programas Se vean afectados Igual van a tener Un dinero Y van a Van a haber llamados Va a haber un festival De teatro De fortalecimiento En la sala verde ¿Le dolieron Las adjetivaciones Que se dieron? Porque no fueron De personas cualquiera Digamos No, a ver Cuando uno Toma estas responsabilidades Sabe que está expuesta Y sabe que uno Está expuesto Y expuesta A este tipo De cosas Uno lo hace Con entrega Compromiso El trabajo Uno Es decir Yo por venir De un sector Sé lo que es Ese sector Sé cómo se trabaja Sé el esfuerzo Que hay que hacer Para hacer teatro En este país Tener más aportes A la cultura Mariana Gracias por haber venido Esta mañana Y ojalá tengamos Una buena temporada cultural Ojalá En sus más diversos rubros Porque en definitiva Nos fortalece a todos Como personas Que tengamos Una cultura fuerte Exacto Muchísimas gracias Muy bien Cerramos por acá La entrevista Con la directora De cultura De la intendencia De Montevideo Mariana Procoich Mariana Procoich